Recordar es vivir Si tienen fuerza los recuerdos Si pienso en ti Es que aún te llevo muy adentro Hay dulces momentos para recordarse Y también la pena de lo que perdimos Tenemos amor, por eso vivimos Quisiera olvidar y volver contigo Si El amor por ti Siempre va sincero y profundo En cualquier lugar Pienso en ti primero Surges en mis sueños Ha sido así Que ha pasado el tiempo Canto tu canción Echa en el silencio Tenemos amor Por eso vivimos Si piensas en mi Estaré contigo Si Se extiende mi vida Llena de alegría Porque con el tiempo Sanan las heridas El aire está lleno El aire está lleno de versos y rimas Sigo creyendo en el amor Porque el amor Nunca me ha dejado a solas No Recordar es vivir Si tienen fuerza los recuerdos Hay dulces momentos Hay dulces momentos Hay dulces momentos Gracias por ver el video.